de la reforma eléctrica. ¿Continuará este golpeteo? ¿Qué ves, diputado? Mira, yo veo que por lo que hace a la reforma eléctrica hemos venido ganando el debate público, particularmente en ese caso. Particularmente en ese caso, hemos posicionado adecuadamente cuál es el diagnóstico, las razones para una reforma, y cuál es la pretensión, cuál es la ruta, qué queremos. Por ejemplo, muchas mentiras estuvieron en el ambiente, las hemos ido desmontando todas. Que no queremos energías limpias. Falso. Queremos que funcionen las hidroeléctricas que las desmantelaron. Se está construyendo un parque fotovoltaico de casi 10 mil millones en Sonora. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, está procesando la basura para generar electricidad. Es falso que no queramos energías limpias. Estamos en la ruta de ir generando energías verdes para nuestros hijos. Que no queremos que participen empresas extranjeras. Falso. Sí queremos que participen empresas extranjeras o empresas privadas en general, pero con ganancias justas, Vicente. ¿Sabías que están ganando hasta 500% de utilidad esas empresas? ¿Qué negocio deja eso? Ningún negocio lícito deja eso. Es un negocio producto de una componenda, de un sistema que genera un fraude que pagamos todos los ciudadanos. ¿Que participen empresas privadas? Sí. ¿Con ganancias justas? Sin duda. ¿Robando el dinero a los ciudadanos? Definitivamente no. Y así hemos venido desmontando todas las mentiras. Creo que ya en el ambiente ha permeado que tenemos la razón en el tema de la reforma eléctrica, que la gente no quiere que suban más las tarifas, que son unos cuantos los que quieren conservar el negocio. Son unos cuantos. Entonces, nosotros apelamos a que las y los diputados que fueron electos por el pueblo, todos, no solo estoy hablando de los de Morena, todos fueron electos, elegidos por el pueblo, que tengan un compromiso con la ciudadanía, que respondan adecuadamente a la ciudadanía. Así es. Oye, diputado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!